Hola, ¿cómo están? Hoy les quiero explicar este caso. Teníamos una paciente con una jiba nasal prominente, una punta nasal caída, una punta con pobre definición y un dorso que era muy ancho debido a la jiba nasal que ya habíamos dicho. Pudimos mejorar considerablemente la rotación y proyección de la punta, corregimos la jiba nasal en nuestra paciente, esto nos hace tener una mejor relación dorso-punta para darle un resultado más natural.